Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras